Hola, familias de Camino Nuevo. Soy Adriana Avich, la directora ejecutiva de Camino Nuevo Charter Academy. Espero que estén bien y que estén teniendo un buen semestre de primavera. Quiero compartir algunas noticias emocionantes. Estoy esperando a mi segunda hija. Esto significa que estaré fuera por maternidad durante unos meses. Planeo tomar este tiempo por maternidad desde el primero de junio hasta principios de octubre. En preparación para mi tiempo por maternidad, he desarrollado un plan detallado para asegurarme de que se cumplan mis responsabilidades y asegurar que el buen trabajo que hacemos aquí en Camino Nuevo Charter Academy continúe avanzando. Su director o directora y los líderes escolares seguirán administrando las responsabilidades en sus escuelas y seguirán trabajando arduamente para garantizar que todo continúe como de costumbre. Tengo mucha confianza en que todos los miembros del personal de Camino Nuevo se asegurarán de que se satisfacen sus necesidades. Todavía estaré aquí para apoyar completamente hasta finales de mayo. Después de eso, espero escuchar acerca de todas las cosas maravillosas que continúe sucediendo en nuestra comunidad durante mi tiempo de maternidad. Gracias. Gracias.